Hey amigos gente, yo tengo que conocer un nuevo video para el canal, esto es el video que más han estado esperando Obviamente no lo voy a grabar así, pero hoy si viene el gameplay de zombies, me va a hacer obviamente como siempre lo he hecho En el mapa de pueblo, ronda inicial, ronda 20, dificultad original, ahí está mi nombre para que los que no me vayan a creer que voy a hacer yo Y ahora si amigos, creo que me califiquen que tal juego, voy a echarme la 20, lo voy a grabar así, no voy a hablar en el gameplay Por si me lo dicen, pero ahorita es para decirles, para que me califiquen y eso es para la gente que está participando en el sorteo que hice Se los prometí, se los voy a dar amigos, después de dos años que inicié este canal, voy a volver a subir un gameplay de Black Ops 2 Así que quédense en el video, se va a poner muy pero muy bueno, y ahorita vamos por el gameplay Black Ops 2 Black Ops 1 Black Ops 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Baja y satánia! ¡No lo de apuntación! ¡No lo de apuntó! ¡Mira y satánia! ¡No lo de apuntan pues! ¡No lo de apuntos! ¡No lo de apuntas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la apuntación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!